hola bienvenidos yo soy yeso y esto drama pollo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis el avance comienza con el arresto de un joven en el metro mientras escuchamos a yangu asustada decirle a la policía que es un arresto ilegal el oficial como corresponde le pregunta si es una abogada a continuación vemos que el abogado yun le pregunta a su subordinada de dónde sacó un caso tan complejo como respuesta recibe que ella lo tomó de la línea del metro lo que enoja a su jefe después vemos que el muchacho le pregunta a su abogada si es tan complejo entender que se puede amar a una persona con discapacidad intelectual mientras lo vemos sentado en la corte y a su novia mirando el juicio después vemos que yangu menciona que este muchacho se lo quiere castigar por agredir sexualmente de su novia en otra escena vemos que la muchacha se reúne con yangu a quien le pide que no permita que su novio vaya a la cárcel el avance finaliza con una reflexión de nuestra protagonista sobre la relación que tiene la muchacha con el acusado parece que se nos viene otro complejísimo capítulo por la tarde de subir el resumen del capítulo 9 que aún no lo vi ya que tardó unos minutitos en salir en fin no olviden suscribirse dejar un like y nos vemos en unas próximas horas